Hola, soy Susana González, prefecta del Guayas, y voy para la reelección en el 2023 por las seis maderas de Guerrero. Por cinco, cinco cantones. ¿Cuáles son? El Triunfo, Marcelino Maridueña, Durán, Milagro, y se me va uno. Uno se me va. A ver. Ucay, Ucay, perdón. No son ni El Triunfo ni Marcelino Maridueña. ¿Cuál es el principal cultivo de balsamo? De balsar. Balsar tiene varios cultivos. No, no, ya está, olvídese, debe estar desconfiada. Balsar tiene varios cultivos. Uno es el frejol palito, tiene zonas forestales que tienen que ver con siembras de arroz. Es el maíz. Balsar es el maíz, me olvidé. La romería dedicada a San Jacinto, ¿y qué cantó? Yaguachas. Yaguachas. ¿En qué cantó se realiza el Festival del Cangrejo Rojo? Naranjal. ¿Y en qué mes? Séptimo, no me equivoco. En agosto. ¿En honor a quién lleva el nombre del cantó Marcelino Maridueña? ¿A Marcelino Maridueña por su fundador? ¿Pero quién era por Marcelino Maridueña? No me recuerdo, ahora mismo. Era un militar de Yaguachi porque antes Marcelino Maridueña era parte de Yaguachi que participó en la revolución liberal. Muy bien, no lo sabía. Muy bien, no lo sabía.